Así es el nuevo iPhone, cuesta mil dólares y no es como nadie esperaba. Tal vez lo ames, tal vez lo odies. Lo que es una realidad es que miles de personas alrededor del mundo estaban esperando este día para poder por fin conocer el nuevo iPhone. Ahora bien, muchos especialistas han dicho que los primeros iPhone sí eran innovadores, pero que los últimos modelos solo copiaron las tecnologías de otros teléfonos de marcas como Samsung. Aún así, con todo y eso, había una gran expectativa para conocer lo que Apple iba a presentar hoy con el iPhone. Y esto fue lo que mostraron. En primer lugar, su nombre será iPhone XS y según Apple, es el mejor teléfono inteligente del mundo. Ahora bien, el iPhone XS tiene el mismo diseño que el iPhone X y cuenta con tres colores. Algo que presumió Apple es que este nuevo iPhone puede sumergirlo dos metros en el agua durante 30 minutos, aunque realmente no es el primer teléfono que resiste al agua. Por otro lado, habrá dos tamaños de iPhone XS, el normal que medirá 5.8 pulgadas, y el Max que medirá 6.5. Los iPhone XS contarán con un mejor Face ID, la cual es una tecnología de reconocimiento facial que sirve para desbloquear el teléfono o para confirmar pagos que realices en él. Apple asegura que el iPhone XS tiene reconocimiento facial más seguro jamás creado. Además, este contará con el primer chip de 7 nanómetros, el cual tiene 8 núcleos, lo que le permite ser extremadamente rápido. Según sus desarrolladores, con el iPhone XS y su nuevo chip, se podrán hacer muchas cosas, como jugar videojuegos que antes solo se podían jugar en la PC. Para demostrar su capacidad, mostraron un juego con el que puedes grabar tu tiro a la canasta y analizar tus lanzamientos, desde el ángulo, el tiempo en el que tardas en lanzar la pelota, la velocidad o la altura de tiro. Sí, esto gracias a sus sensores, cámaras e inteligencia. Ahora bien, algo que muchos esperaban era la cámara. Bueno, esta tiene un nuevo sistema de cámara dual, y es que en la parte de atrás tiene dos sensores con estabilización óptica de 12 megapíxeles. Esto suena muy técnico, lo sé, pero lo que significa es que tiene buena cámara y unos sensores para estabilizar las imágenes y videos y que no salgan movidos. En el frente también lleva una cámara, con un sensor pero de 8 megapíxeles. El nuevo iPhone viene con una función llamada HDR inteligente, la cual retoca de forma automática tus fotos tomadas con esta función. Por ejemplo, si le tomas una foto a una persona de frente al sol y en la imagen la persona queda oscura, esta función arregla la foto automáticamente. Además, el nuevo iPhone XS mejora el efecto de profundidad de las fotos. Este efecto permite crear una foto en que la persona se vea nítida mientras que el fondo quede difuminado. Los creadores también dijeron que mejoraron los altavoces, algo importante para el sonido a la hora de grabar video, aunque no explicaron cuál era esa mejora. Además, en cuestión de batería, dijeron que el iPhone XS te da media hora más que el iPhone X y que el iPhone XS Max logra hasta una hora y media más en su uso normal. También el iPhone XS cuenta con un dual SIM para tener dos números de móvil en el mismo teléfono o dos planes de datos dependiendo del país en el que estás. Sólo que una tarjeta SIM será física y la otra será digital. Ahora bien, por si fuera poco sacaron otro iPhone llamado 10R, el cual es de materiales diferentes y es que cuenta con aluminio en la parte trasera. Además, va a tener seis colores. El iPhone XR cuenta con una nueva pantalla y será de 6.1 pulgadas y no contará con botón de inicio, al igual que el iPhone XS o el Max. La cámara trasera del iPhone XR, aunque también será de 12 megapíxeles, es mucho más sencilla que la del XR y con esta no podrás tomar fotos con profundidad. Su batería será potente, pero no tan buena como la del iPhone XS. Ahora bien, ¿cuáles serán sus costos? Bueno, en Estados Unidos, el iPhone XR tendrá una versión de 64 GB desde $749 dólares y contará con versiones de 128 y 256 GB. En cambio, el XS vendrá con versiones de 64, 256 y 512 y la más barata estará a $999 dólares. Sí, le quitaron un dólar para que no costara mil y el iPhone XS Max costará $1099 dólares. Además, en Estados Unidos, si lo compras el viernes 14 de septiembre en la página, te llegará el 21 de septiembre. Bueno, pues esto fue lo que presentó Apple. Obviamente, a partir del 21 de septiembre, que va a llegar a varias partes del mundo este teléfono, habrá filas para comprarlo, ya que no todos lo podrán adquirir por internet. Además, en la mayoría de países, este teléfono será más caro que en Estados Unidos. Pero sin importar el éxito en ventas y la popularidad que logren llegar a tener los iPhone XS, XS Max y XR, según especialistas cada vez más, Apple se está rezagando en la carrera de los smartphones y sus productos ya no sorprenden tanto como antes. Ahora yo te pregunto, ¿tú pagarías $1,000 dólares por este nuevo iPhone? Dime qué piensas. Yo soy Marco Antonio C y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.